¡Hi! Bienvenidos a mi canal. Gracias por volver, gracias por querer darle clip y ver mis videos. Gracias por sus felicitaciones, estoy celebrando segundo embarazo. Gracias por todos esos mensajes que me dejaron en el video sorpresa que le hice a Juanca. Muy feliz de que voy a ser mamá otra vez por el hecho de darle un hermano a Ricardo. Con mis hermanos yo he pasado las mejores cosas de mi vida, las peores también. Muchas peleas y muchas cosas que como hermanos tenemos que vivir. Fin de cuentas es el tesoro más grande y el regalo más grande que me han dado en mi vida. Entonces como para mí eso significa mucho, yo no podía quedarme solamente con un hijo. Otro bebé para darle un hermanito o hermanita a Ricardo. Ya hay niñas que me escriben, soy teen girl, otras soy teen boy. Feliz, esperando lo que Dios quiera darme, pero contenta de poder tener un embarazo saludable. Contenta de poder estar embarazada y poder contárselo al mundo entero. Ya lo empiezo a sentir también, pero encantada de poder vivir esto porque yo creo que no hay una etapa más linda que haya vivido en mi vida como estar embarazada. Todo lo que se siente, todos esos cambios que van teniendo tu cuerpo y como esa lucha del día a día hormonalmente. Yo en mi embarazo pasado trabajé hasta el último día. Para mí fue mejor. Yo prefiero estar activa, prefiero estar trabajando, prefiero estar produciendo. Y siento que los meses y los días pasan muchísimo más rápido y no te vas dando cuenta y no estás pendiente, mirando un techo, esperando que una barriga crezca. Nueve meses de vida que no se pueden perder. Un videíto que posteé en mi Instagram trajo bastante revuelo porque vieron al bebé caminando con una vaquita que es como una caminadora. Ya él como caminando con nueve mesesitos. Entonces muchas mamás me llamaron y me preguntaron mira cómo hiciste, para qué caminar, mi bebé no camina, mi bebé, mi bebé, mi bebé, mi bebé, mi bebé. Todos los bebés son diferentes. Todo el proceso de los bebés es diferente así tengan el mismo tiempo de nacido. Simplemente que les damos, nosotros como papás los estimulamos y hacemos cosas diferentes también para ellos. Yo quiero comentarte lo que a mí me ha funcionado y lo que para mí ha sido bueno y obviamente tú ve y compártelo con tu doctor, compártelo con tu pareja y tú haz lo que tú creas que sea necesario para tu bebé. Desde la dormida, desde las bañadas, desde las comidas, desde todo el proceso. Entonces cuando lo ven caminando, de nueve mesesitos agarraditos ya de una vaquita, rodando él solito, se puede sostener, tiene bastante fuerza en las piernas. Un bebé que siempre ha tenido mucha fuerza. Yo dije, bueno, tengo que contarles qué es lo que yo hago para que entiendan por qué y de dónde viene tanta energía de Ricardo. Hoy, por primera vez, subió a todas las escaleras de un piso. Desde un principio, desde mi barriguita, para todos, para ninguno es un secreto. Si has visto mis videos anteriores, yo siempre he tomado buenos suplementos. Tengo más de cinco años trabajando con Manatec. ¿Por qué Manatec? Me gusta porque son productos real food. Van directo de la planta al suplemento, no tienen químico. Van directo a las células a fortalecer tus células, a fortalecer todo tu sistema. Ayuda a regenerar todo eso que tenemos mal en el cuerpo. Pero en mis embarazos lo hice como que más acelerado y como el doble. Cuando yo estaba dando pecho a mi bebé, también se lo ponía esa vitamina en el tete. Y cuando le empecé a dar las sopillas y las papitas y todas las cosas que le doy al bebé, también se lo empecé a poner a su comidita. Le iba a dar fórmula, tenía que buscar la manera de cómo alimentarlo. ¿Por qué? Yo entiendo que muchas mujeres quieren, ah, sí, bueno, entonces dale fruta, dale esto, dale aquello, dale otro. Tendríamos que comer diario 17 porciones de frutas y vegetales, como para nosotros tener en nuestro sistema y en nuestro cuerpo antioxidantes. Y como no lo hacemos a diario, me toca tomarme mi antioxidante. Eso mismo es lo que hago yo con mi bebé. Todo este suplemento que yo le doy al bebé, que se llama Nutriberus, este suplemento es el que le damos a los niños en malnutrición. Yo no sé si tú sabías, pero hay más de 5 millones de niños que mueren al año por malnutrición, no por no comer, sino por no comer lo adecuado. Esa misma vitamina es la que yo le doy a Ricardo. ¿Por qué? Porque yo quiero que él esté nutrido, porque yo no quiero que se me enferme, porque está el sol de hoy, él no se me ha enfermado, él está saludable, porque está fuerte, porque es un niño bastante, bastante activo. Ahora, el papel de nosotros como papás, como abuelos, como tíos, como todos los que tenemos alrededor, porque este crédito sí tengo que dárselo a mi mamá, a mi suegra, a mi marido, a mis hermanos, a mi abuela, porque lo han estimulado muchísimo. Lo agarran, lo cargan, lo llevan de los bracitos, lo ponen a caminar, siempre lo tienen activo, lo ponen a jugar. Nosotros tratamos de no ponerlo frente al televisor a mirar muñequitos, excepto en aquel momento que ya él está, que no aguanta más, que pum, le pones la musiquita y ya él se relaja, pero no una manera de que todo el día esté viendo televisión, porque realmente no va a pasar nada con él. Que él camine, de tirarle un baloncito, al principio para que él empezara a gatear, yo le ponía mi celular, le poníamos el celular lejos, para que él con la luz del celular quisiera ir a agarrarlo, y así poco a poco fuimos estimulándolo. Él prefería estar caminando, que alguien lo estuviera agarrando, empezó como que agarrar esa fuercita en las piernas. Para hoy en día, obviamente quiere estar con la vaquita para arriba y para abajo, pero no fue la vaquita en sí la que lo ayudó a caminar, sino que mi abuela, cada vez que lo venía a visitar, lo agarraba en los bracitos y le empezaba a enseñar a dar pasos, hasta que un día ya el mismo pedía estar, era parado. Y de esa manera van fortaleciendo mucho más sus piernitas. Pero si hay algo que es cierto, es que la alimentación tiene mucho que ver. Y realmente lo que nosotros comemos a diario, esas compoticas que me manda el pediatra para el bebé, a mí no me gustan para nada, yo se las doy en el momento de que ya no hay nada cocinado, y le doy una compotica de esas enlatadas, pero yo sé que eso no tiene tanto alimento como para fortalecerlo a él. Entonces, por eso que yo uso mi vitamina, lo que hago es con la esquinita de un cuchillito, la agarro del suplemento y se la mezclo una vez al día a su comidita o a su tete. Tefi desde Miami, ella me ayudó muchísimo, yo la llamaba y le preguntaba, ella es nutricionista, ella sabe muchísimo de alimentación de niño, de todo eso, y ella usa también los suplementos. Y yo dije, ok, ¿qué es lo que tú haces con tu bebé? Porque yo me estaba sintiendo mal porque iba a dejar de darle pecho. Y quería compartir con todos ustedes el dato, porque muchas madres me preguntaron, en mi tienda online tienen un link M5M y pueden obtenerlo. De todas maneras, todos los detalles siempre se los dejo en la caja de comentarios. Si te gustó este video, dale like, no olvides suscribirte a mi canal, comenta los videos, nos vemos en las redes sociales y en un próximo video. Gracias. El día que me enteré que estaba embarazada, todos los detalles, si me quieres ver haciendo pipí, por favor, corre atrás y empieza a ver ese video, y luego puedes volver a este. No mentiras, no te vayas todavía. Viernes, lo haces después. Los espero en mi tienda online. Cuando quieran, visítenme. ¡Ah!